Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor azuña jamás realizada por el ser humano. Al traer el libro, a través de sus páginas, trasladará al lector a un mundo lleno de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Un libro indispensable para conocer nuestra historia que puedes conseguir entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es para que te lo sirvan puntualmente en casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica, un libro de más que recomendada lectura. Hoy día 1 de julio es la fecha escogida por Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, para iniciar su plan de anexión de parte de Cisjordania, un territorio en la ribera occidental del río Jordán, enclavado en Israel que hace frontera al este con Jordania. Se trata de una zona habitada por unos 3 millones de palestinos, bajo control militar de Israel, pero con administración a cargo de la Autoridad Nacional Palestina. También residen unos 430.000 judíos israelíes en 140 asentamientos construidos durante la ocupación. La tensión entre ambos colectivos es permanente. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, en la Franja de Gaza, en la península del Sinaí y en los Altos del Golán, son algo habitual en estos territorios desde su ocupación en la Guerra de los Seis Días de 1967. Estados Unidos, que hasta ahora venía aceptando el consenso internacional acerca de su ilegalidad, dejó de considerarlos ilícitos en noviembre del año pasado. El secretario de Estado, Max Pompeo, dijo que considerar el establecimiento de estos asentamientos como algo inconsistente con el derecho internacional no ha hecho avanzar la causa de la paz. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurion proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Tel Aviv fue su capital provisional hasta 1950, en que se trasladó a la capitalidad de Jerusalén. La comunidad internacional lo consideró una agresión a un fantasmal Estado palestino, que aunque reconocido por la ONU y con capital también en Jerusalén, no puede ser considerado un país independiente. Por eso, las legaciones diplomáticas y la prensa internacional mantuvieron sus sedes en Tel Aviv. Pocos países, como Guatemala, Honduras o Micronesia, consideran que Jerusalén es la capital de Israel. La decisión de Donald Trump de trasladar su legación diplomática a Jerusalén en mayo de 2018 supuso un firme espaldarazo de la primera potencia mundial al dominio judío de la zona. Los planes de anexión de Benjamin Netanyahu comprenden casi el 30% de Cisjordania e incluyen decenas de asentamientos judíos en el Valle del Jordán, una zona estratégicamente importante con la que Israel podría ampliar su frontera en el este con Jordania. Tenemos comunicación con el responsable de Relaciones Internacionales del partido de Benjamin Netanyahu, del Likud, Tony Reitzler. Saludos desde España. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿por qué es tan polémico este plan del gobierno de Netanyahu? Bueno, polémico es algo totalmente relativo. Para los israelíes es totalmente normal que un territorio como el territorio de Judea y Samaria, históricamente reconocido en los libros más antiguos de la humanidad como la Biblia, sea parte del Estado de Israel. Para los israelíes es totalmente natural. Puede ser que para la narrativa palestina internacional sea algo polémico o incluso para unas cuantas organizaciones anti-israelíes. Para los israelíes, para la mayoría de los israelíes es totalmente algo natural que podamos obtener nuestra soberanía en nuestros territorios históricos. El primer ministro Netanyahu ya ha anunciado que no se aplicará la soberanía israelí sobre los palestinos que vivan en el Valle del Jordán. ¿Es así? El primer ministro de Israel dijo que la soberanía, primero que todos no sabemos los mapas, pero él dijo que la soberanía en el Valle del Jordán se hará solo sobre el territorio bajo control israelí. Los territorios que estén bajo control de la policía y los cuerpos de seguridad palestinos quedan siendo parte de la autoridad palestina. Podemos considerar que en esta operación es firme el apoyo que está prestando la administración de Washington con Donald Trump, pero quedan al parecer todavía algunos aspectos por determinar, ¿no? Bueno, tenemos que empezar, primero tenemos que ver los mapas, cuáles son los mapas que van a publicar. Una vez que tengamos los mapas vamos a ser un poquito más, vamos a poder estar más claros con el programa que el gobierno quiera hacer. Prescindiendo de cuáles sean esos mapas, ya veremos hasta dónde quedan establecidas esas fronteras. Lo que sí está claro es que estas zonas dejaremos de llamarlas territorios ocupados para hablar de territorio consolidado del Estado de Israel, ¿no? Bueno, nunca fueron territorios ocupados, fueron territorios disputados. Esos territorios hasta el año 67 estuvieron ocupados por Jordania. Antes de ese año 67 estuvieron ocupados por el Imperio Inglés y antes por el Imperio Otomano y si seguimos atrás, atrás, vamos a llegar que estuvieron bajo el control de los judíos y por eso se llama Judea y Samaria. Ahora, son territorios en disputa y si vamos un poquito más adelante o regresamos al año 93, podemos entender que según los tratados de acuerdo de paz que se hicieron entre la autoridad palestina que surgió con el apoyo de Yasser Arafat y Netanyahu en aquel momento, se puede que, no con Netanyahu, con Pérez, podemos entender que los territorios se vinieron en tres partes, A, B y C. A y B bajo control palestino y C bajo el control israelí. El territorio C es el territorio en el que el Estado israelí está ejerciendo ahorita su soberanía. De todos modos, me imagino que los palestinos ven estos avances con mucho recelo porque pone claramente en cuestión la consolidación de un Estado palestino. Bueno, todo lo contrario, el presidente Trump le está dando una oportunidad de poder sentarse en la mesa de las negociaciones. Los palestinos tienen que dejar de pagar millardos de dólares a la autoridad, a los presos palestinos que mataron a Israel y a los terroristas palestinos. Tienen que hacer que el Hamas, el grupo terrorista que está controlando la franja de Gaza, cese sus agresiones contra Israel. Y si los palestinos pueden aceptar estas condiciones, pues nos podemos sentar a hablar para poder tener un tratado de paz que le dé a los dos pueblos su autodeterminación. Y ante este movimiento, ¿qué actitud están manteniendo países como Egipto, Siria y Jordania, que fueron los derrotados justamente en la Guerra de los Seis Días? Bueno, nosotros hemos escuchado varias críticas, más que todo por el rey de Jordania, que dice que va a cortar las relaciones con Israel. A nivel personal, no creemos que eso vaya a ocurrir, ya que los intereses económicos que posee el rey de Jordán con Israel son más fuertes que los intereses políticos que tiene con los palestinos. ¿Y ustedes temen que pueda haber alguna respuesta del mundo árabe ante esto que ellos pueden considerar una agresión a los palestinos, a lo mejor? Bueno, las amenazas siempre han existido cuando el gobierno de Trump decidió trasladar la embajada a Jerusalén, la capital de Israel, pues entendimos que también habían amenazas. Cuando Israel siempre ha tratado de tomar la iniciativa, siempre hemos tenido amenazas. Israel es un país que desde que se ha creado siempre ha estado bajo amenaza de sus vecinos y de los países árabes que no reconocen el Estado de Israel como Estado judío. Para nosotros no es nada nuevo que esto esté ocurriendo y Israel, como siempre, ha tomado la iniciativa porque cree y tiene todo el derecho de poder tener su soberanía en un Estado judío. Pero claro, hemos de entender que la causa palestina siempre ha sido lo que ha unido al mundo árabe y musulmán en Oriente Medio, aunque también es verdad que parece que ese apoyo era enorme hace unos años y que ahora quizás los países árabes cada uno tiene sus propios problemas y no necesariamente se vayan a sentir tan preocupados por lo que pueda ocurrir. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que la mayoría de los Estados árabes, exceptuando a Irán y otros Estados extremistas, creo que han adaptado una nueva narrativa de poder tener una cooperación con Israel y eso se puede ver con el último avión que llegó desde los Emiratos Árabes Unidos para tener cooperación humanitaria y cooperación a nivel de salud con Israel y eso es algo que ha ocurrido bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu y creo que vamos a seguir viendo más cooperaciones con muchos países del Golfo acá en el Medio Oriente. Un último detalle, hoy día 1 de julio era la fecha establecida para iniciar ese plan de anexión. Si estamos todavía a la espera de establecer claramente los mapas y el acuerdo con Estados Unidos, ¿en qué punto estamos? ¿Qué se ha producido hoy o si es que se va a producir algo? Bueno, según lo que tenemos entendido, por ahora el delegado especial de Estados Unidos llegó a Israel esta semana y ellos se están sentando en la mesa sobre el programa que va a haber en los próximos días. Esperemos una semana para ver cuál va a ser la decisión final del gobierno israelí junto con el gobierno de Trump y veremos cómo las cosas avanzan. Pues esperemos tener ocasión de poder comentarlo con usted a medida que vaya avanzando. Don Tony Reitzler, portavoz de las Relaciones Internacionales del Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias y buenas noches a todos los españoles. Muy buenas noches. Bueno, no sé si tenéis algo que opinar acerca del tema de Israel, un tema controvertido siempre, históricamente controvertido, como sabéis. Bueno, esto... Llegar a una solución no vamos a ser nosotros los que lleguemos después de que llevan a palos... Desde que se separaron las tribus de Israel... Eso es, exacto. Llevan dos mil años tratando de solucionar. Llevan dos mil años a palos, ¿no? Bueno, es curioso que esto pase ahora en Israel cuando tienen miedo porque Trump les apoya, pero claro, imaginaos que Trump pierde. Y el 1 de julio era el tope y es el tope el tema americano. Anyway, quiero decir, Estados Unidos siempre ha sido el gran aliado de Israel. Sí, pero... Israel es la última frontera de Occidente rodeado del mundo árabe y hasta los demócratas han expresado siempre un firme apoyo a Israel. Claro, pero mira ahora cómo está John Biden en Estados Unidos diciendo que, ojo, 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 que a ver qué va a hacer partidos como el Likud con los pobrecitos, con los pobrecitos musulmanes y demás... Los palestinos. Y los palestinos en la zona, ¿no? Y dices, bueno, pobrecitos todos, pero es que esos pobrecitos, muchos de ellos son terroristas, que no se nos olvida ninguno. Entonces, evidentemente, todo es complicado. Es muy complicado. Que se metan en España y que hagan un asentamiento, ojo, eh. Se debe de ir de la mano constantemente los organismos internacionales. O sea, es un tema complicadísimo que, como comentáis, lleva ya muchísimos, muchísimos años. Desde los acuerdos de Camp David se ha tratado de buscar una estabilización de la zona. Exacto. Pero, como dije, Fran, siempre hay agresiones de palestinos a zonas de Israel que obligan a Herrera a tomar esas represalias militares que son rápidamente aireadas como aplastamiento militar frente a las piedras de las intifadas, pero solución no hay ninguna. Lo que está claro es que todos queremos la paz y queremos que los organismos internacionales tomen cartas en el asunto y lo que se evite es el conflicto constante en esa zona. El único problema es que, al final, cuando tú te sientas y te levantas de una mesa y lo único que vale es el tortazo y a ver quién mete el tortazo más grande, nadie gana. O sea, nadie gana. Y en Cisjordania ahora mismo creo que son cerca de 4 millones de árabes los que viven contra 300.000. Sí, unos 3 millones frente a unos 140.000 israelíes en asentamientos. Entonces, dar palos, pues cuidado. Pero es que lo que no se puede consentir tampoco es que ningún terrorista se meta a explosionarse. Ya no que ya, gracias a Dios, no lo hacen, pero sí que no tienen misiles desde la franja de Gaza, estén tirando misilazos contra la población. O sea, desde luego, es que en ningún caso se puede consentir eso. ¿Qué pasa? Que los otros dicen, bueno, pues yo tengo un misil más grande, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Pues probablemente, como nadie ha dicho, al final, como los organismos internacionales no sean los que se metan, yo siempre he pensado que una solución tipo Corea, donde hay un paralelo y dice, bueno, hasta aquí y aquí nos ponemos en medio, yo no es otra vez por decir que mi país es el mejor del mundo. Pero es que donde en el sitio más difícil de esto, de esto, han estado los soldados y están soldados españoles. Oye, donde han estado no ha habido ningún problema. Han logrado hablar con las dos partes, estos tíos, puestos en medio y se calman. Y ahí hemos estado, ¿eh? A lo mejor alguien tendría que aprender de cómo gestiona las cosas el ejército español, sobre todo cuando va a estos sitios. Hombre, propones establecer territorios claramente separados, que uno sea Israel y el otro sea Palestina, pero es que en los territorios actualmente, en la Franja de Gaza hay una serie de túneles que comunican y que permiten el trasiego de armas y de terroristas para atentar en el otro lado. ¿Y quién ha hecho esos túneles? Pues habrá que destruir esos túneles, habrá que sentarse con ellos, y yo insisto en el ejemplo de dónde se ha sentado y dónde ha estado una de las misiones del ejército español y lo bien que lo ha hecho. Uno de los sitios más conflictivos del mundo históricamente hablando. Pues dónde hemos estado, oye, qué casualidad, pues no sé, ¿será que sabemos sentarnos a comer con todos y relajar la tensión? Porque desde luego, donde hemos estado y donde estamos hay muchísima tensión. Bueno, pues a lo mejor hay que aprender, y tienen que aprender esta gente, y tienen que aprender organismos internacionales. Yo también me gusta echarnos a nosotros una flor cuando es de bien echarnos la flor, evidentemente, a nuestro ejército. Bueno, veremos en qué termina todo esto. Como saben, es un tema absolutamente controvertido a nivel internacional, el hecho de que Donald Trump decidiera trasladar, bueno, apoyar el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, y Donald Trump decidiera trasladar a la embajada. También a Jerusalén fue interpretado como un clarísimo apoyo a la preeminencia israelí en la zona y una amenaza a los palestinos. Son muy pocos los países que han seguido esos mismos pasos de trasladar su embajada y considerar que Jerusalén es, por tanto, la capital oficial de Israel, tal como ha quedado establecido en el Estado de Israel. Jerusalén es también, como saben, la capital de Palestina, y Jerusalén Este y Jerusalén Oeste están divididos, justamente siendo esa gran referencia de la Ciudad Santa, de las tres culturas. Pero bueno, veremos en qué termina todo esto. De momento sabemos que hoy era la fecha indicada por Benjamin Netanyahu para iniciar esa anexión de esa parte de Cisjordania en lo que unos consideran una amenaza al crecimiento y de un futuro Estado palestino en condiciones y otros consideran que un derecho absolutamente consolidado por parte de los israelíes. Vamos a hacer una pequeña pausa. De inmediato volvemos para ocuparnos nuevamente de la actualidad española. Hemos de hablarles de un aniversario. 25 años ya desde que el Partido Popular se hizo con la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha pasado un cuarto de siglo y nos parece un buen momento de hacer balance. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. De Mundo Natural www.arrenda.com www.arrenda.com Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacer Antiox, es mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es. Fue el 28 de junio de 1995. En esa fecha, el Partido Popular accedió por primera vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Fue Alberto Ruiz Gallardón, que después sería alcalde de la Capital y ministro de Justicia, quien arrebató ese estratégico enclave al socialista Joaquín Leguina y puso las bases del crecimiento de esta región con una política liberal, rebajas fiscales y construcción de grandes infraestructuras como la ampliación del metro y nuevos hospitales. En 2003 le sustituiría Esperanza Aguirre. La fuga de dos diputados socialistas de la Asamblea, en lo que se llamó el tamayazo, desbarató el acuerdo entre el PSOE e Izquierda Unida para gobernar y provocó la repetición de elecciones. Esperanza Aguirre llevó a cabo una gran inversión en sanidad con la construcción de numerosos hospitales y centros de salud y se convirtió en el gran bastión de oposición contra el gobierno socialista de la nación. Después vendrían Ignacio González, Cristina Cifuentes y brevemente Ángel Garrido, que actualmente está en Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta ahora de un gobierno de coalición que se ha caracterizado por el acierto de la gestión de la crisis del coronavirus. El gobierno de Pedro Sánchez, que ha quedado en evidencia justamente por sus desatinos en este asunto, le ha declarado la guerra absoluta y tanto PSOE como Podemos atacan con fiereza a una Isabel Díaz Ayuso que sin embargo aguanta firmemente y creciendo en las encuestas. El año pasado Madrid se convirtió en primera potencia económica de España y lideró la inversión extranjera. Ahora trata de liderar nuevamente la recuperación tras la crisis de la pandemia y apuesta por el crecimiento con proyectos como Madrid Nuevo Norte y más ampliaciones del metro. 25 años que para la izquierda son sinónimo de corrupción y recortes, pero que la derecha defiende como los de mayor prosperidad e inversiones en infraestructuras. Doña Nadia Álvarez, usted que conoce bien la Comunidad de Madrid, lleva muchos años en la comunidad, cuéntenos cuál es el balance que nos hace. Pues el balance, como comentábamos hace un momento, es un balance muy, muy positivo. Es un balance de prosperidad, es un balance de libertad, es un balance de crecimiento económico y de una economía Madrid, pues una comunidad autónoma en la que, como bien dice nuestra presidenta, nadie se le pregunta de dónde viene ni a dónde va. Es acogedora, es abierta, es dinámica y una de las primeras a nivel europeo. Y esto ha sido gracias a estos 25 años de bajadas de impuestos, de medidas económicas y de poner en valor toda la riqueza que tiene toda nuestra comunidad, que es mucha y muy importante. Tenemos la mejor sanidad de España y una de las mejores de Europa, la mejor educación de España y una de las mejores de Europa, una red de transportes impresionante y magnífica comunicada por toda la comunidad y esto es gracias a la inversión, a todos los madrileños y también en gran medida a estos 25 años de políticas que el Partido Popular ha venido aplicando en la Comunidad de Madrid. Y bueno, comentabas hace un momento, Javier, el tema de que claro, ahora se ha convertido en toda la diana Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta, tanto del Partido Socialista como de Podemos y más debido al tema de la pandemia, pues porque una vez más el Partido Popular y en este caso nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la que ha hecho despertar a España. Ese es el odio que tiene el gobierno de España hacia Isabel Díaz Ayuso, que hizo despertar a España esta pandemia, que mientras ellos decían que el coronavirus no iba a haber o iba a haber uno o dos casos en toda España de manera aislada, Isabel Díaz Ayuso empezó a tomar medidas y empezó a llevarlo a cabo en la Comunidad de Madrid y no se lo perdonan los socialistas ni tampoco los comunistas. Ahora hablamos de Isabel Díaz Ayuso, pero volviendo a este balance genérico de 25 años, vamos con las críticas, vamos a empezar a ponérselo difícil a usted. Vamos a por las críticas. La izquierda asegura que el desastre de la pandemia es culpa de los recortes que hizo en Sanidad el Partido Popular, sobre todo Esperanza Aguirre. No es verdad, absolutamente en contra de esa afirmación y además se desmonta de una manera. Esperanza Aguirre fue la presidenta de la Comunidad de Madrid que más hospitales y más centros ambulatorios construyó en nuestra Comunidad de Madrid y no solo hizo recortes, sino que puso encima de la mesa muchísimos más sanitarios y muchísimos más medios tecnológicos para todos los hospitales. Gracias a los hospitales que construyó Esperanza Aguirre, esta pandemia se ha podido solventar de otro modo de lo que estaba ocurriendo en Madrid. Gracias a esos hospitales y a esos centros de salud distribuidos por los 178 ayuntamientos de nuestra comunidad. Esa inversión la hizo la presidenta de la Comunidad. ¿Por qué la izquierda insiste tanto en decir que ya privatizó la sanidad en Madrid? Porque ellos se dedican a eso, se dedican a mentir, a difamar, que algo quedará. Pero hay un tema muy claro, yo no se me olvidará una legislatura entera, la legislatura de Esperanza Aguirre, que el señor Rafael Simancas, señor Rafael Simancas del Partido Socialista, diputado y buen amigo del presidente Sánchez, se pasó toda la legislatura con una tarjeta Visa en la boca, pleno tras pleno, diciéndole a Esperanza Aguirre que los madrileños íbamos a tener que acudir a los hospitales y a los centros de salud con la Visa en la boca. Que me diga un solo madrileño de la Comunidad de Madrid que haya tenido que pagar nada en un hospital público, porque la sanidad de Madrid es pública, gratuita y de máxima calidad. Mal que le pese a la izquierda. Y así va a continuar de la mano ahora de nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Hasta qué punto algún caso de corrupción ha podido ensombrecer alguna etapa de estos 25 años? Pues ha podido ensombrecer ciertos casos de corrupción, además reconocidos por el propio partido, pero que no ha sido el Partido Popular, que ha sido personas con nombres y apellidos, y que esas personas en esta vida, está muy claro, quien la hace, la paga. Y esas personas, primero tenemos una presunción de inocencia, que también hay que valorar en este país y no se debe perder. Pero luego hay una justicia. Entonces, si una persona la hace, la paga. Punto. Se acabó. Pero la realidad, fuera de esas personas con nombres y apellidos, es que el balance y la gestión de las políticas del Partido Popular han hecho cambiar y prosperar a la Comunidad de Madrid muchísimo durante estos 25 años. También me acuerdo que criticaba muchísimo al presidente Gallardón por el tema de la M30. Bueno, bendita M30. Es decir, todos los presidentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid durante estos 25 años han hecho prosperar año tras año en nuestra comunidad. En sanidad, en educación, en transportes, en infraestructuras y bajando los impuestos. Siempre con esa receta. Una receta que se ha llevado a cabo durante muchísimos años en nuestra comunidad. Y algo con lo que ahora Pedro Sánchez quiere acabar. Está hablando de la normalización, de la armonización de impuestos, justamente porque en Madrid es donde menos impuestos, Fran nos corregirá si no sé qué va, en Madrid es donde menos impuestos se pagan de España. Exacto. Donde más se pagaban era en Andalucía, cosa que ya han resuelto también ahora el nuevo gobierno. Y hay el crecimiento económico. Y bueno, menuda diferencia, menuda diferencia Andalucía de lo que era, a lo que es Andalucía, que nos hablan a nosotros de corrupción y resulta que es la primera comunidad de Europa más corrupta. O sea, ya no de España. Es que está considerada la primera comunidad en Europa de mayor corrupción. Que no nos dé lecciones la izquierda. En el caso de los seres de Andalucía son una demostración de una maquinaria delictiva puesta para esquilmar las arcas públicas en favor del beneficio propio. Y aquí lo que ocurrió, el Partido Popular, lo hemos dicho muy claro, y la primera en su día, la presidenta Esperanza Aguirre, y todos los que estamos en el Partido Popular, no es el Partido Popular, son personas con nombres y apellidos que deben ser juzgadas y que han sido juzgadas. Efectivamente, al hablar de corrupción, la izquierda trata de generalizar en la Comunidad de Madrid al Partido Popular. En todo caso, deberíamos saber que hay un caso puntual, Ignacio González ante la justicia. Pero, por ejemplo, a Cristina Cifuentes fueron a por ella y la destrozaron y la obligaron a dimitir por algo que no era en absoluto ningún delito, que no había ocurrido absolutamente nada. Fue un ataque personal que se estableció contra ella. Que no era corrupción. Y pagó precisamente, pues de la manera, yo creo que, que peor que puede pagar a una persona, que es el tema personal. Porque ya la aparición que hubo en el vídeo que se filtró con el tema de lo de las cremas... El famoso vídeo de unas cremas que fueron abonadas, que no hubo, por tanto, denuncia, que no constituyó ningún tipo de delito, y el delito está en quién conservara esa cinta, que debería haber sido legalmente destruida, por orden de la ley, destruida, y no lo fue, y alguien la utilizó para extorsionar. Ese es el auténtico delito, que yo todavía sigo sin saber si alguien lo está investigando. Totalmente de acuerdo. Y ahora pretenden, porque ya lo han intentado hace unos meses, con Isabel Díaz Ayuso exactamente hacer lo mismo. Ir a por su vida personal, ir a las personas, en vez de juzgar a los políticos por nuestra gestión, que es por lo que se nos tiene que juzgar. Van a, como buitres carroñeros, a por los temas personales, que es donde más daño se puede hacer. Pero con Isabel Díaz Ayuso parece que han pinchado en hueso. En bastante hueso. Trataron de cazarla con el tema del apart hotel en el que tuvo que alojarse, cuando estuvo de baja debido a la pandemia, para poder seguir trabajando. No lo consiguieron porque eran mentiras lo que se había dicho. Trataron luego de meterse con ella con el tema de las residencias, cuando aquí hay que pedir responsabilidades a Pablo Iglesias, máximo responsable, y cuando se han producido más de 10.000 traslados de residencias a hospitales durante los meses de esa pandemia. Han tratado de ir a Poería sin conseguirlo, y además en ocasiones hasta nos ha sonado que había hasta fuego amigo, que salían informaciones no muy contrastadas de algún despacho, de algún consejero, de ciudadanos. Hombre, yo quiero pensar que no ha salido ninguna información de ningún despacho de parte del gobierno, porque estamos gobernando de la mano con ciudadanos, lógicamente, y tiene que haber una confianza y un trabajo mutuo. Entonces yo quiero pensar que esto no ha sido así, quiero pensar, pero también puede ocurrir cualquier cosa. Pero realmente han pinchado en hueso, como bien decías, primero con el apartado hotel, porque ya ha dejado bien claro que se lo ha pagado ella. En segundo lugar, con las residencias, con las residencias y estas filtraciones internas que ha habido, pues bueno, Isabelía Zayuso, la presidenta, tomó una decisión que desde mi punto de vista fue acertadísima, y es que cuando estaba la pandemia y cuando tenían los mayores problemas las residencias, optó porque fuera sanidad, porque era un tema sanitario lo que había que acometer rápidamente. Me parece que fue una decisión acertadísima, y por otro lado, bueno, que critiquen desde el gobierno de España el tema de las residencias, cuando el vicepresidente Pablo Iglesias salió directamente él ante las cámaras, ante todos los españoles, nadie se lo pidió. Que es que salió él para decir, yo soy el mando único, yo soy el responsable, yo me hago cargo de las residencias. Se dio la vuelta, ¿alguien le ha visto en alguna residencia? ¿Alguien ha visto realizar alguna gestión? Ninguna. No se le conoce, ni tampoco se le espera. Con lo cual, ahora que hay que asumir responsabilidades, ya no quiere salir, ya no quiere convocar para hablar sobre lo que ha hecho, sobre su trabajo hacia las residencias, no. Ahora la culpa es de las comunidades. Bueno, pues miren, no, me parece una absoluta vergüenza y un despropósito. Y tenemos muy claro que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho una gestión bárbara en los momentos más complicados. Bueno, tras esas informaciones y ataques que salieron presumiblemente de algún despacho, no se sabe bien de dónde ni por qué, se llegó a hablar de la posibilidad de una moción de censura. En los últimos días parece ser que ese humo se ha disipado y que no va a haber moción de censura, parece ser que Ciudadanos apoya firmemente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero en algún momento se podía haber temido que pasara. Hombre, yo lo que decía hace un momento, cuando tú estás gobernando en coalición y tienes un gobierno que se supone que es consolidado y que tiene que mirar por el bien común de todos los madrileños, como es el caso, lógicamente, pues no puedes estar levantándote por la mañana y pensando que precisamente tus compañeros del gobierno te van a hacer una moción de censura. Con lo cual, vamos, yo quiero pensar que esto no ha salido de un despacho, ni hay un ataque, ni una confrontación, y lo que debemos de hacer es, como hasta ahora, seguir trabajando de la mano, todos juntos, con un gobierno consolidado y pensar en el bien de los ciudadanos, que es para lo que estamos. Es que aquí no estamos para peleas ni para luchas internas, es que aquí para lo que estamos es para trabajar por y para todos los madrileños. Ahora hablaremos de eso y hablaremos de futuro. Pero, Fran, ¿tú no estás tan convencido de que ciertos papeles no salieran de ciertos despachos? No, no, estoy absolutamente convencido, de hecho, de que Ciudadanos es un grano que, desgraciadamente, le ha salido al Partido Popular y se lo tiene que tragar, pero no hay más. Además, el propio Reyero ya se sabe que ha sido el que va diciendo cosas y va haciendo cosas que no entiendo que cuando tú estás en una posición de gobierno, estás en la posición de gobierno, no estás ni en la oposición ni nada más. Y por mucho que te fastidie la gestión o que no estés de acuerdo, con quien tienes que arreglarlo cuando estás en la posición de gobierno y no en la oposición, es con tus propios compañeros de gobierno. Ahora bien, dicho esto, las elecciones dieron lo que dieron y hay que tragar con estos resultados. Yo, hay cosas, vamos a ver, yo quiero ser muy crítico y ahora que tengo a nadie aquí, voy a intentar ser crítico, ya no con el tema de la corrupción y estas tonterías, porque yo cuando oigo a las televisiones estas que hablan de la Gürtel y de la Comunidad de Madrid, no sé qué, la Gürtel parece que afecta a todos los partidos, no solo al PP, pero claro, que ellos que son los campeones del mundo con el tema de los seres, pues a mí me hace mucha gracia. Yo, la corrupción es mala, se ponga donde se ponga, pero es verdad que yo me gustaría que hubiera sido, primero, no me gusta que haya un gobierno siempre del mismo partido, me hubiera gustado que hubiera una oposición mucho más fuerte por parte del Partido Socialista o de los demás grupos, donde hubiera cabeza de listas que sean, bueno, pues gente muy buena y que compitan en buena lisa en las elecciones, ¿no? Ahí en los que tenéis hay una persona del PSOE que creo que fue un excelente, o Joaquín Leguina, fue un buen presidente de la Comunidad de Madrid, y eso es lo que yo creo que a los ciudadanos, es más, nos enriquecería a todos. Ahora, es que para empezar era un tipo sensato. Totalmente de acuerdo. El hecho de ser socialista no tiene por qué ser insensato, y cada día lo está demostrando más. Nos han acostumbrado a otra cosa. Estos están haciendo buenos a otros. A Felipe González le han dicho bueno y santo ya de estos. Claro, claro. Pero bueno, yo voy más allá. A mí me gustaría que, por ejemplo, cosas que no entiendo, me gustaría más bajadas de impuestos. Y a Fran, pues me gustaría más bajadas de impuestos. Me gustaría que en lugar de ser los campeones nacionales de aportar dinero a las arcas del Estado, que si bien es un orgullo para los madrileños y denota la potencia y el músculo económico que tiene Madrid, hay veces que me gustaría ver que todo ese esfuerzo que hacemos los madrileños se compensara más en Madrid. Y hombre, yo, disculpadme, y eso sí que es una crítica probablemente al gobierno, que en Madrid nos estemos tejando las narices con la cultura del esfuerzo, porque en Madrid se viene a trabajar y no se viene otra cosa. Y luego se viene a disfrutar de lo que es Madrid y la Comunidad de Madrid, pero para que luego se lo gasten los nacionalistas en abrir embajadas, pues hombre, a mí eso, Nadia, me da siete patadas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que la sanidad madrileña es muy mejorable, muy mejorable, no por el tema de las infraestructuras y tampoco por el tema probablemente de médicos y enfermeras, pero sí que hay unos ciertos niveles en la administración que se han inquilosado desde hace 20 años y están ahí agarrados, y hay unas mafias por ahí dentro que yo creo que una persona como Isabel Díaz Ayuso, que tiene un par de ovarios, espero que antes o después le meta ahí la mano. Igual que creo que hay otra cosa, y ya para terminar, por el tema de buscar críticas, es Telemadrid. Telemadrid es un desastre absoluto y eso es verdad que Cristina Cifuentes probablemente fue la que tuvo la culpa y eso hay que arreglarlo. Telemadrid es una máquina de gasto que no vale para nada y que no hace función pública, hace función para las ideas extremas de una persona que es la que creo que dirige Telemadrid. Y eso es esto que está muy cercana a Podemos. Yo creo que eso no refleja el sentir de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo de que la sanidad necesita mejoras, totalmente de acuerdo, pero es que todo en esta vida es mejorable, lógicamente, y para eso estamos gobernando y para eso estamos los políticos y los que tenemos vocación pública, para tratar de mejorar la vida de las personas. Es que esa debe ser nuestra función. En el tema de impuestos es verdad que todavía se podrían bajar más, pero que somos la comunidad de toda España con los impuestos más bajos también es verdad. También es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos sido los primeros en bonificar los impuestos de sucesiones y ahora Podemos quiere imponerlos desde el Gobierno de España, que lo hablábamos hace un momento. Entonces, claro, nosotros desde Madrid podemos llegar hasta donde podemos llegar con la autonomía que tenemos, pero es que ya vemos desde el Gobierno de España que quieren tratar de imponernos hasta el modelo económico. El modelo económico, que es el de Madrid, el de estos 25 años, que queda claro que ha funcionado y ha funcionado a nivel nacional. Entonces, en vez de copiar nuestro modelo, lo que hacen es asfixiarnos y tratar de imponer el suyo, que es el que no funciona. Y es a lo que desde el Partido Popular nosotros nos vamos a negar en rotundo. Luego también el tema de la financiación. Bueno, pues ahí a lo mejor tenemos la culpa a todos los partidos, los que hemos pasado por el Gobierno de España, pero es que a la Comunidad de Madrid, que somos los que más aportamos a la caja, no se nos reconoce un millón de madrileños. Es decir, nosotros somos los que más aportamos, pero no recibimos lo que merecemos. Y aún así, bajamos el impuesto, eliminamos impuestos, ¿y qué es lo que hacemos? Pues generar riqueza y empleo. Pues yo ahí, Nadia, es lo que digo, que ya que como madrileño me siento maltratado ante lo que puede ser un catalán o lo que puede ser un valenciano, que son los campeones del mundo, sus dirigentes actuales, en gasto y despilfarro público, yo lo que sí que me gustaría pedir en ese sentido es, oye, recaudad menos. Eso significa bajada de impuestos. Porque es que me siento agraviado, porque es que mi hijo o mis hijos no tienen los mismos derechos, probablemente que un niño catalán que está más subvencionado su colegio que el mío, si voy a un colegio público. ¿Por qué tiene que ser así? Porque, digo esto, yo no quiero evidentemente que la Comunidad de Madrid, ni mucho menos, tenga embajadas por el mundo, me niego absolutamente. Evidentemente, las embajadas de la Comunidad de Madrid, estoy seguro de que están bien representadas por la del gobierno español, pero sí me gustaría a lo mejor, que más inversión en ese sentido, en ayudar a los empresarios españoles. Pues entonces, la puerta a la que tienes que llamar es a otra, me parece a mí, al palacio de la Moncloa. Totalmente de acuerdo. Porque, claro, es que nadie te va a dar la razón, te vas a decir, sí, vale, ¿dónde hay que ir? Porque ellos trabajan los impuestos en el tramo autonómico y en los que son su competencia, transmisiones, sucesiones, pero, claro, no en otros que no pueden administrar. El IVA, por ejemplo, del que hablábamos hace un momento, no lo sube. Pero yo hablo más de la inversión sobre el impuesto. Claro, pero es el Estado el inversor allí. Claro, pero si yo mi gasto, que es a lo que voy, si yo mi gasto, en lugar de decir, yo me he recaudado 200.000 millones, no tengo que recaudar, esto es una cifra, no estoy hablando de 200.000, he recaudado 1.000, ¿qué va a hacer el Estado español? Estas son, yo comprendo que estas medidas, yo comprendo que hablan de la caja solidaria, evidentemente, si yo sé el discurso, Javier, si yo sé el discurso del comunismo. El que reparte, reparte, se lleva la mejor parte y ya sabemos quiénes son los socios de gobierno actualmente. Entonces, en base a eso va el reparto, y eso llevamos muchísimos años quejándonos desde la Comunidad de Madrid, y la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho en las reuniones que ha tenido con el presidente, y lo ha manifestado, que quiere que se vuelva a regular, que se revise la financiación y que a Madrid se le dé lo que se merecen los madrileños, siendo nosotros los que más aportamos a la caja. Pues me hubiera gustado que el anterior gobierno del PP hubiera hecho eso lo mismo a nivel nacional, digo. Bien. No lo hubiera reconocido. Sí, pues probablemente en eso tengas razón, pero claro, ahora difícilmente con el gobierno que tenemos, y tú te crees que a mí como español también me gusta que efectivamente porque pacten con los nacionalistas les den una serie de prebendas, en absoluto, y yo soy catalán, vivo en Madrid, pero a mí no me gusta nada que, por ejemplo, como Esquerra Republicana es un voto necesario para que estén en el gobierno estos señores, pues les hagan concesiones de la mesa del diálogo para el separatismo, oiga, o que las embajadas estas que abre la Generalitat de Cataluña y todo el mundo se paguen con más impuestos. Total. O que le permitan, por ejemplo, ahora... Pues entendemos, por ejemplo, lo que hablábamos antes del cambio de modelo, que es que a lo mejor ese es el problema. Es decir, ¿ganaría más Madrid teniendo a los mismos...? Evidentemente somos los campeones de España en temas económicos, eso es indiscutible, los datos están ahí. ¿Ganaría más la Comunidad de Madrid si estos mismos presidentes, en lugar de haberse presentado por el Partido Popular, se hubieran presentado por Popular Madrid, por decirlo algo, por un partido madrileño? Hombre, a mí no me gusta pensar eso. ¿Pero por qué? A mí no me gustaría pensar eso. Sí, no, 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 porque si aplicamos las cuotas de poder como las están aplicando estos regionalismos... Al final lo que quiero llegar es al absurdo de que no puede ser que unas minorías que están muy mal gobernadas estén masacrando a unas mayorías que estamos mejor gobernadas. Pues ese absurdo del que hablas se llama Teruel Existe. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Con todo el respeto a Teruel, que merece los mejores dirigentes posibles y las mejores infraestructuras del mundo financiadas por el Estado, claro que las merece Teruel, pero que un partido localista tenga un sitio en el Congreso de los Diputados y que por tanto pueda anteponer determinadas cuestiones, pues es lo que hemos criticado siempre de los separatistas de Cataluña, de los nacionalistas vascos y de los más radicales. Pero al final esta fórmula de hacer el Estado lo que está anotando son unas diferencias brutales porque yo tengo que tener mala suerte por haber nacido en Castilla-La Mancha y llevar no sé cuántos años de gestión socialista, digo comparativamente con los gobiernos de Madrid. Y yo hablo del plano económico, no hablo del plano ideológico. Entonces eso a mí como español me preocupa bastante. Muy bien. Y yo como español tengo alguna culpa para que tengan un gobierno social comunista como el que tengo y la gente me contestará. Es la democracia, la gente ha votado y los acuerdos parlamentarios arrojan esto. Y tenemos la culpa el Partido Popular de que cuando gobernamos hacemos bien las cosas y en vez de premiarnos o en vez de darnos una bonificación encima nos castigan como están haciendo desde el gobierno de España por hacer bien las cosas precisamente. Nadia, Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y quizá podíamos haber hecho las cosas mejor. Pero también te digo, han hecho bendito y santo a Mariano Rajoy de cómo hizo las cosas, de cómo dejó el plan de empleo, de cómo crecía España en los momentos también más difíciles de los que lo heredó él. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora Sánchez? O sea, comparar el algo con lo de ahora es absurdo. O sea, es como si tú te comparas con un bebé de tres años, ¿no? Es incomparable. Y porque los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid se tenían que haber presentado por un partido independiente. No, perdón. O sea, el Partido Popular ha demostrado durante estos 25 años en la Comunidad de Madrid que ha puesto unas políticas sobre nuestra comunidad que han funcionado y que son un modelo de éxito. Copiémoslo y no castiguémoslo, que es lo que está haciendo el Partido Socialcomunista. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a lo que me refería cuando te he planteado eso es a que llegáramos a la conclusión del absurdo de muchas gobernanzas en las comunidades que hacen que haya españoles, y yo me puedo considerar español de primera, contra otros españoles que hay españoles de segunda. Y a mí eso, como comprenderás, me da cierta rabia como español. Porque yo no soy, soy madrileño, hijo de madrileño y nietos de madrileño, que yo creo que somos pocos, ¿vale? Pero el sistema, que es lo que me da vergüenza, el sistema es el que se cae. Porque si pones la foto que tienes tú detrás y la comparas, por ejemplo, con los presidentes que ha habido en Cataluña y lo que han hecho esos señores y a dónde han llevado esa comunidad, ¿por qué tiene menos derechos un catalán que un madrileño? O sea, eso a mí, visto los 25 años, que es esto, me resulta cuando menos de la democracia. Bueno, y es el estado de las autonomías. Es que a lo mejor el sistema es el que falla. Es que eso, con todo lo que nos ha pasado, con los cuarenta y tantos mil muertos, que es que esta gente, que a mí no se me olvida ni un solo día, que son tan imbéciles que no saben ni contar los muertos. Que es que hay que tener muy poca falta, muy poco respeto hacia las víctimas de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, que sigue muriendo gente de COVID, que no se nos olvide. Entonces, yo creo que llega el momento de que los políticos, y si es Madrid la que tiene que dar el paso, yo exijo, que mi comunidad con mis políticos sean los primeros que den el paso y decir, tenemos que cambiar esto, señores, porque es que no funciona. Es que cuando se ha atacado Isabel Díaz Ayuso, que se la podría atacar y se la puede atacar, como no, y mucho más en una democracia, se olvida de que a 80 kilómetros más para allá, en Castilla-La Mancha, los resultados son peores, tanto en las residencias como en los hospitales. Entonces, creo que los políticos, y hay políticos mayestáticos, en muchos sentidos, y ha habido ministros, tendrían que haber, o tiene que haber el Partido Popular, ya que ha estado 25 años en un sitio, tomar la cabeza y ser la punta de lanza de cambiar todo esto. También hay un hospital en Toledo que no se llegó a utilizar nunca y podía haber sido un gran adivio para el colapso cuando se produjo en Madrid, pero las líneas de las comunidades autónomas parecen ser que son fronteras. Yo es que no lo entiendo. Pero luego en Castilla-La Mancha tenemos muchísimos desplazados que vienen a utilizar la sanidad madrileña, vamos, de todas las comunidades que tenemos. ¿Por qué viene la comunidad de Madrid? Pues la Junta de Castilla-La Mancha podía haber tenido la generosidad y la vista de decir, tengo un hospital parado en Toledo, cuando en Madrid están desbordados, vamos a abrirlo de inmediatamente para dar salida. Pero en cambio nosotros recibimos a todos. Igual que Feijóo mandó respiradores a Madrid cuando los necesitaba. Desde el minuto uno y fue muy criticado por haber mandado los respiradores a Madrid. O sea, es que con la izquierda siempre ocurre lo mismo y ahora todavía peor, porque van de la mano de los comunistas que son radicales al 100% Podemos y se están radicalizando y no hay quien les conozca. Ahora, por ejemplo, se ha desatado la guerra de Barajas. Como ustedes saben, hoy es 1 de julio, se han reabierto las fronteras, hoy ha habido un acto solemne en la frontera con Portugal, con el rey, con las autoridades portuguesas y con el presidente del gobierno. Bueno, pero es que Barajas es la principal puerta de entrada a Madrid, a España y a Europa, en gran parte, sobre todo de pasaje procedente de Hispanoamérica. El aeropuerto de Barajas es un lugar de gran tránsito, de muchísimo movimiento y por tanto es un peligro también que pueda convertirse en un foco de infección, un foco de contagio. Las autoridades de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, está pidiendo más medidas de control y está advirtiendo, señores, que va a entrar la enfermedad nuevamente por Barajas, va a infectar muy especialmente a Madrid, pero también a toda España, ténganlo ustedes en cuenta. También el vicepresidente Ignacio Aguado lo está reclamando. Vamos a escucharle. Con respecto a Barajas, estábamos preocupados y estamos preocupados, porque no se ha tomado ni una sola medida más de las que desde este gobierno hemos sugerido, hemos insistido, hemos rogado al gobierno de España que actuara de forma ágil y contundente ante una realidad que es posible que se repita, y es que Barajas vuelva a ser de nuevo un coladero del virus y de un virus además que venga más agresivo que el que a día de hoy circula por nuestro país. ¿Y qué contestan desde el gobierno de Madrid? Absolutamente inconsciente la ministra portavoz, María Jesús Montero, dice que qué hacen estos de quejarse de que quieren más controles, que eso entorpecerá la llegada de turistas y por tanto perjudicará al turismo. No se da cuenta de que la entrada de la pandemia a través de Barajas, insisto, no va a perjudicar solamente a Madrid, que a lo mejor es lo que quieren para echar la culpa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es una puerta de entrada a la infección para toda España y para parte de Europa, pero esto es lo que dice María Jesús Montero. Me estoy deteniendo en este punto porque flacos favor hacen a este sector turístico y a nuestra economía quienes día a día ponen en duda que se están realizando los controles necesarios. Hay quienes parece que están instalados en una actitud de protesta permanente, sin importar si su afán de crítica al gobierno se lleva por delante a miles de empresas que viven del turismo de nuestro país. Por tanto, creemos que es irresponsable alentar falacias en torno a este tema. Hasta las pruebas diagnósticas, que son más eficaces, como las PCR, lo que ofrecen es una foto fija de un momento, de un instante, y por eso la Unión Europea no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito. Por tanto, lo que de verdad importa y lo que el gobierno ha trabajado de la mano de este sector y del resto de países es que las medidas sean viables, sean útiles, para hacer un seguimiento lo más temprano posible, porque esa es la manera más eficiente de cortar la transmisión del virus. Cuestiones que, como digo, están siguiéndose a rajatabla en nuestras fronteras, agradeciendo la colaboración de Sanidad Exterior y del conjunto de las comunidades autónomas. O sea, que este gobierno, el que nos mintió y nos ocultó datos y no tomó medidas para no deslucir la manifestación feminista del 8 de marzo, que luego nos ha tenido confinados durante más de tres meses en nuestras casas, paralizando absolutamente la economía y generando la mayor crisis económica que tengamos, que no ha hecho las pruebas diagnósticas necesarias, los famosos test con los que teóricamente nos iban a inundar, ahora, cuando alguien reclama medidas, dice que son ellos los que van a hundir el turismo. Si hay alguien que lo entienda, que me lo aplique. Bueno, yo me parece de verdad un despropósito y una vergüenza absoluta. O sea, que la ministra Montero diga que flaco a favor estamos haciendo, diciendo que queremos un plan y unas medidas serias en el aeropuerto de Barajas, porque nos preocupa, vamos, flaco a favor el que está haciendo ella, no tomándose muy en serio este tema en Barajas, sin poner medidas que sean contundentes y medidas sanitarias serias. Flaco a favor nos está haciendo a los madrileños en primer lugar y a todos los españoles, porque es la puerta de entrada y es la que más hay que controlar. Y hace un momento veíamos, como decían, que bueno, al principio de la pandemia, que solamente se darían uno o dos casos de manera aislada. Bueno, hay cinco, los tenemos controlados y a los 15 días estamos confinados en nuestras casas y ha habido muchos muertos, lamentablemente, solo la mesa. Estamos hablando de un tema muy serio para que encima critiquen que pidamos más seguridad, que nuestra presidenta pida más seguridad y que se critique. Es una absoluta vergüenza y un despropósito. Bueno, yo es que creo que, de verdad, escuchar a esta mujer, uno piensa que está dentro del club de la comedia. Dices, ¿qué me estás contando? Primero, la mayor parte de veces no entiendo qué quiere decir, disculpadme, pero no llego a su nivel intelectual, no la entiendo. Se entra en bucle, empieza a decir chorradas una tras otra y dice, bueno, me está tomando el pelo, está contando un chiste. O sea, entonces, ¿qué queréis que os diga? O sea, si cuando estás pidiendo responsabilidad, está diciendo, esta mujer que pertenece al gobierno de España, está diciendo que por pedir medidas en barajas te cargas la economía española, un gobierno en el que decía que cuando viniese alguien iba a estar confinado 14 días y le quiere decir al gobierno de la Comunidad de Madrid que se va a cargar el turismo. Y que ha transmitido mucha inestabilidad al extranjero, que si ahora abrimos esas fronteras, que si no, no las abrimos hasta el día uno. Eso sí, os habéis fijado, ha dado las gracias a la sanidad exterior. ¿Qué es la sanidad exterior? Sanidad exterior es el cuerpo de sanitarios dependiente del Ministerio de Exteriores que teóricamente se encarga del control justamente en las fronteras de entrada de pandemias extranjeras o de enfermedades tropicales en los viajes. Espera, espera, espera. ¿Estos que han tenido tanto éxito en la pandemia? Estos. Estos, ¿verdad? Ah, vale, vale. Pues muchas gracias. Yo les aplaudo desde aquí. Los que han estado en primera línea al pie del cañón. Yo les aplaudo desde aquí y muchas gracias por haber parado esta pandemia. Ah, no, si no la habéis parado. Vaya, hombre. Es que de verdad, es que es una de coña. Es que es de coña todo lo que hace este gobierno. A mí, de verdad, es un tema tan serio. Es lamentable escuchar estas declaraciones. Es lamentable. O sea, este es el nivel. Con lo que ha ocurrido en nuestro país, con lo que hay que hacer, con la seriedad, con las medidas, con todo. Es que es un despropósito. Este gobierno es una parodia en sí. Nadia, ¿entiendes ahora que esta gente diga, aprobado, pasad de curso aunque suspendáis? ¿Qué malda? Pero si es que esta gente es lo que tiene que hacer. ¿Te crees cualquier cosa? Si es que durante la pandemia no daba tiempo a ir absorbiendo día a día los despropósitos. Es que no te daba tiempo. Es que al día siguiente te habías olvidado de los 20 del día anterior. Porque has oído todo un caos absoluto. Un caos rotundo, de verdad. Tengo un amigo que se dedica al fútbol. Es jefe técnico de la empresa que hace fútbol. Cada dos días les hacen un control a todo aquel que entre en el campo. Me dice, no te puedes imaginar, estoy del palito hasta las narices y de todo. O sea, se lo hacen cada dos días. Les hacen test rápido. Les hacen de todo, de todo. Pero nosotros no podemos tener ni simplemente test rápidos aquellos que nos digan o que puedan decir un simple tripulante de cabina, esta persona parece que puede tener esto. Y no tenemos ni un simple test rápido en el aeropuerto para hacérselo. Esto es una vergüenza, hombre. Todo el material que se ha suministrado a toda la Comunidad de Madrid, a los sanitarios, a los hospitales, a las residencias, a los que están en primera línea en los ayuntamientos, a la policía local, que a la policía la han dejado abandonada, a los bomberos, a Protección Civil, ha sido la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que es la que ha conseguido todo este material del gobierno. Lo que hemos recibido ha sido dos días durante toda la pandemia, cuando comenzaban a usar los transportes públicos los madrileños. Mascarillas, unas mascarillas de 48 horas, me parece que son. Eso ha sido todo el material. Así ha sido la cosa. Un despropósito. Doña Nadia Álvarez, directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier. Y felicidades en este 25 aniversario del PP en la Comunidad. Felicidades a todos los madrileños. Gracias. Y Fran Simón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Javier. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación. Y ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Siento Cables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la voluntad! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!